Hay youtubers que piensan porque una seguidora te da un donativo La seguidora puede manejar y manipular tu contenido a su antojo Y ese caso, mi querido Rodrigo Salazar, no es mi caso papito Te voy a responder de acuerdo a las declaraciones que ha dado hace un par de horas Porque creo que te estás equivocando primero conmigo A mi nadie me condiciona con quien debo de juntarme y con quien no Yo me junto con quien a mi me de la gana Y este programa siempre se ha caracterizado por decir las cosas directas Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Y esto no es porque tenga algo en contra tuyo, para nada Vamos a aclarar las cosas Así que por ese lado, empezamos el programa Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma No siendo un mediocre y tampoco fuma la pipa de la paz con nadie Cuando aquí dentro de este programa es un programa de espectáculos A mi me vale madre quien me llame por teléfono y me diga a mi quiero firmar la pipa de la paz Y obviamente, yo soy un crítico Y como crítico, si la persona no quiere que yo lo mencione Me refiero al tal elegante Yo lo que hago dentro del programa No tendría que meterse en el bochinche Entonces jamás lo voy a mencionar Pero yo no fumaría la pipa de la paz con alguien Solamente porque me llama y me dice Quiero firmar la pipa No, 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 no A ese grado de mediocridad yo no llego Acá, si tú haces escándalo Entonces hechos algo a criticarte Y si no lo haces, no te critico Así de fácil Si alguien me llamara y me dijera eso Le digo eso ¿Quieres que no te critique? Ok, perfecto Entonces no jorobes Ok, no te metas a hacer escándalo Si no lo sabes superar o no lo sabes llevar Porque sabemos que el bendito elegante tiene un proceso Se hizo el muerto Acá tengo el acta de difunción Y después volvió a revivir y todo lo demás, ¿no? Entonces acá lo comenzamos a criticar cuando sea necesario Porque lo he mencionado dos o tres veces dentro de este programa Y lo he llamado con nombre y apellido como merece Porque eso es lo que se ha ganado dentro del medio Si no te gusta, entonces quédate en tu casa a dormir Así de fácil Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse a mi canal accionando la campanita Y por más que alguien quiera estar solo para hacer un programa Tiene que tener la suficiente capacidad neuronal Y la suficiente creatividad Y la suficiente talento para salir a hacer un programa solo No es fácil hacer Por eso la gran mayoría de los youtubers hacen un programa entre dos La gran mayoría Y los que hacen entre uno terminan siendo bien mediocres dentro de la historia Pero vamos a hablar del tema de eso el día de hoy También quiero decirle al público Que te suscribas a mis dos nuevos canales Como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV Con Fuego Rodolfo del Prado El Hijo del Rey Que es el principal Que me apoyes con mi Paypal Que compartas el programa Porque yo vengo a hablar aquí claro y fuerte Y que me apoyes con los comerciales Porque de esa manera valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal Y dentro de esta plataforma El caso, el tema que yo iba a tocar el día de hoy Hay dos temas que tengo pendientes El de Luisito Comunica Que es el tema que tengo que tocar Y también tengo que tocar el de Seriano El Marciano que viene después de estos programas Porque parece que el mundo del espectáculo está muy movido Entonces hay que tocar absolutamente todo Y hay que invitar al público a ver todos mis programas Ay Dios mío Si quieren hacer algún donativo ahí está mi Paypal Para que después digan que yo me estoy vendiendo por dinero En este programa Yo no me vendo por dinero por nada Ni por nadie Por eso me siento ofendido Obviamente está Porque a mí nadie me compra con dinero Ni los famosos Ni los que no son famosos Ni los populares Ni los seguidores Yo hago lo que me da la gana Dentro del programa Mi querido Rodrigo Salazar Por supuesto que sí Y aquí vamos a hablar de ese tema Quien está dentro de tu programa Ha sido un invitado tuyo Que lo voy a mencionar dentro del programa No tengo el gusto de conocer Y me encantaría conocerla A Karina Salazar Que habló de mí dentro del programa Así que estás invitada en algún momento Dentro de toda esta historia de Rodolfo del Prado A tener una conversación contigo Me parece ser una mujer muy agradable Y me encantan las mujeres como tú Y no porque me hayas dicho No Rodolfo del Prado Nuestro aliado Yo no soy amor Yo no soy aliado de nadie Yo soy aliado de la verdad Mi querida Karina Salazar Y cuando la verdad está allí Yo soy aliado de la verdad Y si yo tengo que defender a Rodrigo Salazar De acusaciones que son falsas Lo haré cuantas veces sea necesario ¿Por qué? Porque yo sigo mis convicciones Y lo que yo pienso Mis convicciones no tienen límites ¿Cuántas veces me han dicho a mí? Que me pelee con Frida Sofía Que me ha mencionado dentro de su Instagram Y se ha conversado conmigo En varias oportunidades Pero a mí no me da la gana Porque yo creo Yo peleo por lo que creo Y no para que me lo agradezcan Ni para que me llenen de pleitesías Claro que no Es por lo que yo pienso Y lo que yo creo Y me han dicho muchas veces Peléate con ella Porque te conviene Pero no me da la gana Porque yo no hago las cosas Para recibir algo a cambio Fácil podría pasarle la lengua Al sovaco A muchos dentro de este mundo del YouTube A los de Chismes NoLay Angélica Palacio Jorge Carvajal A todos los doy con palo Porque comienzo a criticar Los actos que cometen Dentro de la plataforma Tal cual Rodrigo salió con dos YouTubers ¿No? Dentro de su programación Hablando del problema Que tiene con Reina Esther Ya que Reina Esther Lo ha amenazado De una manera increíble Diciéndole calumnias Y cuestión que Rodrigo Ha probado Y tiene pruebas De que es mentira Lo que ella está diciendo ¿No? A raíz de eso Yo hice un programa Y parece que la señorita Karina Salazar Ella habló del tema Porque obviamente Como te dije Mi amor Yo acá sigo Mis convicciones Dentro de toda esta historia El otro invitado Dentro del programa Es un Luis Ledud Que para ese También tengo Yo algo que decirle Dentro de este programa Y vamos a seguir Con el tema En una oportunidad Cuando Luis Perdón Perdón Cuando Luis Ledud Salió en un programa De Angélica Palacios Lavándole la cara A los Guzmán Hablando de Frida Sofía Poniendo las manos Al fuego Dentro de Porque se acuerdan Ustedes que Angélica Palacios Estuvo en una campaña En contra de Frida Y yo aquí Arremetí contra ella Y la desinflé Como me dio la gana Y le hice ver al público Lo que ella Aparentemente Sin confirmar Quería hacer Que parecía Que había sido pagada Por los Guzmán Para comenzar A arremeter Contra Frida Sin importarle Lo que Frida Había pasado Dentro del pasado Y dentro de toda esta historia Donde se metió También aquel brujo Que sigue Angélica Palacios Donde hacen pactos Con Satanás Y por eso Tienen la cantidad De seguidores Que tienen Porque venden Su alma al diablo Apareció este Luis Ledud Comenzando a avalar Y poniendo manos Al fuego Por la esposa Del señor Tocador indebido Ustedes saben A qué me refiero Al abuelo de Frida Sofía Diciendo que era Ellos eran una familia Virtuosa Que ellos eran De lo máximo La gran cosa Y que era imposible Que la mujer Haya dado una serie De declaraciones Que era una dama Cuestión que no lo pongo En duda Porque la señora No la conozco Pero comenzó A defender a los Guzmán De las acusaciones Que en algún momento Le hizo Frida Sofía Y yo le dije Dentro Dentro de este programa Que no se necesitaba Sus palabras bonitas Y adornadas Se necesitaba solamente Ver videos Audios De esa familia Para darse cuenta De quién mierda Es Son los Guzmán Dentro de toda esta historia Pero el mediocre Usando palabras bonitas Quiso pues Ensalzar A la familia Guzmán Cuestión que aquí Dentro de este programa Fue criticado Al igual que ha ido A pedirle perdón A Rodrigo Salazar Es amor Es amor al chancho O es amor A sus seguidores De Rodrigo Salazar Claro que sí Y acá no termina esto Continúa Así que tenemos Un buen ratito ¿Ok? En una Este Karina Salazar Dice Que no Que Rodrigo Salazar Está siendo atacada Por las tres mosqueteras Claro La tres mosqueteras La reina Esther Que es la versión barata De María Magdalena Antes del arrepentimiento La Si que si que si que si que Ven y anda Si que si que La cintura Si parar El si que si que El si que si que Si que se está Acá tengo un regalo Para que te metas Al si que Aquella que está En los Estados Unidos Y que está de ilegal Por allá Escondiéndose Como una rata Y también la bruja Enchalinada Que es la La que le recibió Los 40 balazos Dentro de su casa Y que hasta ahora No ha podido probar Aquel acontecimiento Que sucedió Y que usaron A la gente Para quitarle dinero Karina Salazar Menciona Dentro del programa De Rodrigo Salazar Que yo soy Un aliado De ellos ¿Aliado? 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 Si ¿Aliado? Por supuesto Cuando Yo veo que A un youtuber Que merece mi respeto Obviamente De acuerdo a como Lleve su programa Por supuesto Que soy un aliado Porque veo que Injustamente Lo están acusando De cosas que no son ciertas Y tengo que comenzar A decir las cosas claras Dentro del programa Por supuesto que sí Pero Si yo veo Que hay cosas Que no van Van en contra De los valores Y los principios Que yo Manifiesto Dentro de mi vida Y en los cuales Yo he sido inculcado Mi querida y amada Karina Salazar Que no tengo el gusto De conocerte Obviamente Que yo voy a criticar Aquella persona Si hizo algo mal Por supuesto que sí Pero si no lo hizo Yo lo salgo a defender Pero no para que Me lo agradezca Mi amor Sino Porque realmente Creo en lo que Estoy diciendo Porque tampoco No soy un mediocre Ni un pelele Ni nada por el estilo Así como que A mí no me gusta Y lo tengo que decir Dentro del programa Que él Haya firmado La pipa de la paz Con el elegante De eso Yo no estoy de acuerdo También Entonces soy aliado Cuando pasan cosas Que particularmente Considero Y no lo digo Para que Rodrigo Salazar Me lo agradezca Lo digo porque Creo en él Y lo digo porque Me parece que está mal Que alguien Salga a difamar A alguien Por supuesto Pero si él se equivoca También le voy a hacer Ver sus equivocaciones Dentro de este programa Y yo espero Porque yo no tengo Resentimiento con nadie Porque esto es un personaje En algún momento Sentarme con Rodrigo Salazar Y conversar con él No tengo ningún problema Pero a mí nadie Me condiciona Nada Yo hago lo que yo quiero He sido así toda mi vida A mí no hay nadie Ni que por dinero Ni por nada Me diga que cosa Es lo que yo tengo que hacer Dentro de mi programa Y dentro de mi vida personal Yo nunca Tuve problemas Con Rodrigo Es más En una oportunidad Donde él Salió hablando De los personajes Que lo siguen Al Brian Con respecto A las tres brujas Estas que estén Ya saben cuáles son Yo le di un consejo Acá Y él Me parece que tenía Mucho miedo De que Brian Lo pueda demandar Y yo le dije ¿Por qué tú tienes Que tener miedo Y comenzar a hablar No dándole No siendo No siendo No estando a favor Ni del bien Ni del mal Ni con el Dios Ni con el diablo Intermedio Y yo le dije Pero tú no Tú no tienes Por qué Ponerte en esa posición Y tener miedo De nada Y le di un consejo Y le dije Lo que tú vas a replicar Dentro de tu programa Está avalado Por los videos Y por los audios De lo que ha hecho El Brayuska Entonces Le dije Tú no tienes Por qué tener miedo Las cosas te dicen Porque se dicen Porque existen pruebas Allí Y seguramente Digo yo Desde acá Como él no era Ni frío Ni caliente En ese momento En el cual yo hice Mi primer programa Sobre él Que es el programa Que supuestamente Refiere La señorita Karina Salazar Y donde bien claro Dice Rodrigo Salazar Que raro Tienen el mismo apellido Deben ser familia Digo yo Refiere y dice No yo no he tenido Ningún problema Nunca con Rodolfo Porque yo le di un consejo En esa oportunidad Que él no sea Ni frío Ni caliente Sino que vaya de frente A la yugular Como se tiene que ir Yo creo que a raíz de eso Él tuvo un problema Con Laura Armijo Sí La que está en cuestión Sobre este Sobre este Este programa Que él ha sacado Y en varias oportunidades Le di un consejo Y él me escribió Y me dijo Rodolfo del Prado Me gustaría tener Un contacto contigo Yo le dije Cómo tenía que comunicarse Conmigo Ya que Adriana Arbeláez Él había conversado Con Adriana Arbeláez Y por medio de Adriana Yo por medio de él Y lo agradezco Muchísimas gracias Mi querido amigo Rodrigo Salazar Yo llegué A Adriana Arbeláez Llegué a las manos De Adriana Arbeláez Porque él me facilitó La comunicación con ella Y verdad estoy agradecido Porque encontré Una buena amiga Allí con ella Y porque la defendí ¿Por qué? Porque creo en ella Y no habrá nada Ni nadie que lo cambie Así será siempre Y si formo Una bonita amistad Porque no tampoco Lo hice para que me lo agradezca Y para que me llene De pleitesidas Y para que sea mi pata del alma Lo hice porque creí en ella Y eso es suficiente Si lo agradece o no Es problema de ella No me importa Mientras yo esté bien con Dios Lo del resto Me sale sobrando Ahora Quiero decir Que yo Como lo dije en el inicio No soy una persona Aliada a nadie Que yo voy Siguiendo mis convicciones Y eso habla De quien demonio Soy yo Ahora Si Rodrigo es inocente Lo avalo Si es culpable Lo condeno Así funciona Dentro de este programa Por eso yo le he dicho Aquí yo no he venido A ser amigos Las personas que tienen Mi trabajo Dentro de esta red social Perfecto Podemos llegar a ser Buenos amigos Si lo entienden Así como Manny Miramontes Que en algún momento Yo le dije bien claro A él Estábamos tratando De hacer una amistad Yo estaba siendo sincero Con él Y le dije El día que yo tenga que hablar De ti Lo diré Y me dijo No si está bien Rodolfo Pero en el fondo No lo aceptó Y cuando yo salí a hablar De él dentro del programa Y le dije sus verdades Él se molestó Porque después Nunca más quiso hablar conmigo Y yo me sentí usado Por él Para su conveniencia Y nadie debe usar A nadie Dentro de la historia Dentro de este programa Yo no uso A brujos hechiceros Para hacer un programa Porque entonces Estaría yendo en contra De mi Dios sagrado Que es Jesucristo Y es el hijo Del todopoderoso Y es el rey De reyes Y señor de señores Yo tengo bien claro Por qué camino estoy caminando Y por qué camino estoy yendo Ahora Ellos tocaron El tema De una seguidora Llamada Laura Armijo Y obviamente La voy a mencionar ¿No? Y comenzaron a decir allí Que ella No es mujer Sino que es un hombre Cuestión que a mí Es lo que menos me importa Y lo que menos me interesa Cada quien puede poner Los calificativos Que quiere Dentro de su programa Así de fácil Esa es cuestión De ella ¿No? Claro que sí Y yo quiero decir Una cosa aquí Yo A mí no me consta Lo que ella sea Y respeto Su Su decisión De poner el nombre Que le dé la gana Dentro del programa A ver ¿Por qué Laura Armijo Tendría que haberte Atacado a ti Dentro de tu programa? Yo me imagino Porque él toca Laura Armijo Me imagino Que te atacó Dentro de tu programa Porque tú no has sido Ni frío ni caliente En aquella época No lo puedo decir ahorita Pero en aquella época Donde yo te aconsejé Que no estés Del ambe rabo Del otro Y que tenías tú Que decir las cosas Como son Porque los videos Y todo lo demás Que hacen nuestros amigos De Televisa Tebe Azteca Y otras emisoras Nos avalan a nosotros También Con los reportajes Que ellos hacen Y me imagino Que por eso Tú estabas En la boca de ella Porque obviamente O eres frío O eres caliente Porque tibio Te vomitaré De mi boca Y es palabra bíblica Entonces me imagino Que por eso Eras criticado por ella Dentro de los medios O me equivoco Digo yo ¿Por qué Laura Armijo Tendría que criticarte Si tú le das duro A las tres brujas Enchalinadas? ¿Por qué? Si ella es defensora De Manuel José Y también Y que lo detesta Al otro Entonces No entiendo ¿Por qué motivo? Por lo mismo Me imagino yo Que te dije En algún momento ¿Cómo conocí A Laura Armijo? A mí me llamó La atención Laura Armijo Cuando ella fue A un programa De televisión Perdón En un programa E hizo un comensario ¿Cuál era el programa? El programa era De Este Angélica Palacios Y ella comenzó A comentar ahí Con respecto al caso De Andrés García Porque ella dijo Que se le ponga dura O no se le ponga dura Que se le ponga derecha Izquierda No le importaba Con tal de tenerlo Porque era un viejo rico Yo esa vez Me comencé A matar de la risa Pero lo que yo no sabía Con sinceridad Se lo estoy diciendo aquí Que ella era muy generosa Con los youtubers Porque en esa época Yo no monetizaba Ni un centavo Y tampoco conocía Cómo funcionaba el youtube Pero nunca me di cuenta De que ella era generosa Con las personas Que ella quiere Que ella admira Y que ella aprecia Desde este canal Nosotros la apreciamos Pero ella no está En este canal Hace muchísimo tiempo Y yo no sé por qué Porque yo nunca la voté Ni la traté mal Dentro de este programa Pero Rodrigo Supuestamente Habla de la generosidad De Laura Armijo Y dice él allí Que ella como que compra A los youtubers Pero a mí Nadie Quiero decirlo en mi programa Nadie Me dice Qué cosa es Lo que yo tengo que hacer Yo en mi programa Hago lo que a mí Me da la gana Y digo lo que yo quiero En el momento Que me place decirlo Porque yo sigo Mis convicciones Y mis ideales Para mí Que alguien me dio 100, 200, 300 dólares No significa Que yo voy a comenzar A decirle A llenarlo de pleitesías Yo no firmo Pipa de la paz Con nadie Dentro de este programa Si alguien se atreve A ser público Y hace escardio De su vida Me vale madre A esa persona Lo agarro del pescuezo Porque está haciendo Las cosas mal Y se los digo Y si el elegante En algún momento Hace escardio De su propia vida Y comienza a meterse En lo que no le importa Sin ser consecuente De lo que hizo En el pasado Y no quiere Que se lo refreguen A mí me vale Y que me llame Y me diga a mí Vamos a firmar La pipa de la paz Lo mando a chingar A su vieja Y le digo A mí no me vengas A fregar aquí Acá yo hago Lo que yo quiera Dentro del programa Y quiero decir Tampoco Nadie me condiciona Con quien yo Debo de juntarme Ya que La señorita Llamada Karina Salazar Le dice a él Debes juntarte Con Rodolfo del Prado Porque tienen casi Casi el mismo estilo Y yo no tengo Ningún problema En juntarme con él En algún momento Y conversar Con respecto A algunos temas Porque a mí también Me gusta el estilo Con el cual Y me divierto mucho Con el estilo De Rodrigo Salazar Lo tengo que decir Pero él dice Que él no estaría En un lugar Donde supuestamente La tienen a Laura Armijo Como la estrella Del programa Bueno Laura Armijo No está en este programa Hasta donde yo tengo entendido Hace mucho tiempo Que yo no leo Un comentario de ella Dentro de mi programación Y eso no significa Que yo te esté rogando A ti para sentarme Contigo a conversar Por supuesto que no Pero lo que yo no puedo Permitir que alguien me diga Que a mí me compran Por dinero Eso jamás Lo voy a permitir Y también tengo que decir Otra cosa Ella no está en mi programación Y yo no la boté Dentro de la programación Y si estuviera aquí Y si en algún momento Yo me quiero sentar contigo Para conversar O tú conmigo A mí no me puedes poner Como se podría decir Requisito que yo la bloquee Y que la saque del programa Porque no lo haría Porque a mí nadie me dice Que es lo que yo tengo que hacer Yo hago lo que me da la gana En la tierra No existe nadie Que me diga a mí Que cosa es lo que tengo que hacer El único ser supremo Que me dice Que es lo que tengo que hacer Es Jehová de los ejércitos No existe nada más En algún momento Yo le dediqué Un programa A Laura Armijo Porque fue amenazada Por gente Que supuestamente Sigue a Brayuzca Y no me arrepiento De haberlo hecho Y lo haría en cualquier momento Y en cualquier día Cuestión que en un programa Donde hubo una emisión De Carlos Alberto A raíz de que ella estuvo hablando Supuestamente de mí Mencionándome Algo así No me acuerdo muy bien Yo entré Y yo le dije ¿Cómo es posible Entonces ella dijo Me está sacando en cara Y yo nunca Nunca En mi corazón Estuvo sacarle en cara A Laura Armijo Y primera vez que lo aclaro Semejante cosa Nunca Y Dios es testigo de eso Yo le podré mentir a ella Pero no le podré mentir a Dios Y no me atrevería A usar el nombre Del rey De reyes Del alfa Y el omega El principio Y el fin Jesucristo Para hablar de esto Porque Dios puede leer Y puede conocer Mi corazón Laura Armijo Fue amenazada Por las seguidoras Aparentemente de Brian Y obviamente Yo al enterarme Yo saqué un especial Donde hablé de ella Y de la amenaza Que había recibido En algún momento Como apoyo Dentro de mi canal Y no me arrepiento De haberlo hecho Y lo haría Por cualquiera De mis seguidoras Así como en algún momento He hablado de María Hernández Que cuida a los gatitos Así como en algún momento He hablado de otras chicas Que han estado acá Y que han pasado problemas Y les he dedicado Programas Hechos por mi Como Jesús el Grande Y su madre Reaiza Y así lo haría Con cualquiera Así como salgo a avalar El daño que se están haciendo A ti Rodrigo Salazar Tratando de culparte De algo que supuestamente Eres inocente Y que tienes las pruebas Del caso Yo sigo mis convicciones Ahora Laura Armijo Ha sido generosa Conmigo en algún momento Por ejemplo En dos o tres oportunidades Sin saber yo Que ella era tan generosa Porque Dios me está mirando Y lo estoy diciendo Claramente aquí Por ejemplo El día de las madres Fue generosa conmigo Y yo se lo agradecí Allí Pero de allí No más Ella desapareció Del programa Como lo dije Y lo vuelvo a repetir Creo que se molestó Conmigo Porque Y yo me imagino Que es por eso ¿No? Porque yo hice un comentario Dentro de un programa mío De Carlos Alberto Cuando tuvo problema Con Manny Miramontes Y con Jorge Carvajal Y yo dije Que los sospechosos Eran varios Jorge Carvajal Manny Miramontes Porque habían denunciado El canal de Jorge Carvajal Y también Carlos Alberto Pero yo nunca dije Dentro de este programa Que era uno de ellos Y a raíz de eso Creo que se molestó Porque ella desapareció Del programa Apareció una vez Que otra Que por aquí Y por allá Y el que se va Sin que lo voten Algún día regresará Sin que lo llamen Y yo particularmente No tengo problema Con eso Quiero aclararlo Pero yo no me vendo Por dinero Ante nadie Y tengo que decirlo Dentro de este programa Ningún famoso Yo le hago favores Tampoco no hago Tratos de paz Ni nada que se le parezca Porque cuando hay polémica Allí estoy presente Y si bien es cierto Es que he escuchado comentarios De que Laura Armijo Le dice a algunos youtubers Qué es lo que tiene que hacer Dentro de su programa A quién votar A quién tener Que tiene 5, 30 segundos Para sacarlo de la emisión Porque de lo contrario No se va a ver reflejado En su cheque Mes a mes En este programa A mí nadie Me dice lo que yo tengo que hacer Quien me quiere Me quiere tal cual Tal cual yo soy Dentro del programa Porque si no Entonces yo no sería Un comunicador Ejemplar Con qué ejemplo Salgo a criticar a otros Si estoy haciendo exactamente Lo mismo Sería un pobre mediocre Dentro del mundo Del youtube Y yo no soy así Yo digo lo que pienso Y lo que comento Para ir terminando Este episodio Rodolfo del Prado Y haber puesto las cosas claras Aclarando absolutamente Todo lo que tengo que aclarar Porque yo soy así De honesto y transparente Ni a mi familia Ni a mi madre Ni a nadie Le permito que me diga Qué es lo que tengo que hacer Menos será terceros Yo hago lo que a mí Me da la gana El único que me lo puede decir Todo Y me pongo en rodillas Me humillo Me tiro al piso Y todo lo demás Es Dios Después Nancy Queberta A todo esto Ahora Si supuestamente En el programa De Rodrigo Salazar Dan a entender Que Laura Armijo Maneja al productor Y a Carlos Alberto Por dinero Y aparentemente Dicen la mala lengua Que están peleados por eso No lo sé No pongo el mano Al fuego de nada Yo no puedo decir Si Carlos Alberto se vende o no Ese es problema de él Bla 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 Ahorita no podemos hablar de él Porque no está presente Lo hemos mencionado En algunos puntos El día que yo tenga un conflicto Con él Diré las cosas que tenga que decir Por ahora Solamente comienzo a rumorear Lo que supuestamente se dijo Así como lo estoy haciendo En este momento aquí Ahora Vamos a hablar De Luis Ledud Sí Él en algún momento Dentro de la historia Hasta donde yo he podido ver Él salió a defender A Alejandra Guzmán Y compañía A la familia Guzmán Comenzó a poner sus venas Su cuerpo Y todo lo demás Y ser crucificado Ante Angélica Palacios Sin importarle absolutamente Nada Cuestión que en este programa Los mediocres Los farsantes Que dicen una cosa Que se creen súper regios Y al final Terminan siendo todo lo contrario Porque sus palabras No van acompañadas De sus actos Es donde yo los comienzo A desenmascarar aquí ¿No? Ay claro querido Por supuesto que sí Ahora Supuestamente él dice Que él No tiene freno Si se meten con él Más de 20 veces Allí lo encuentran Y pues Déjame decirte Que es la segunda vez Que te comienzo A cantar tus verdades Dentro de tu cara Papacito Porque yo soy como un elefante Yo no me olvido de nada Qué bonito es adornar palabras Y consentarte Dentro de una plataforma Sin ser consecuente Lo que dijiste En algún momento Dentro del pasado Bueno Es tu opinión Se respeta Pero hay que ser bien mediocre Para pensar Como lo que pensabas Cuando te juntaste Con Angélica Palacios Dentro de ese programa Esa es la segunda vez Mira bandosa Y si hay tercera Vas de ser Cuarta Quinta Sexta Séptimo Ocho Noventa Veinte Veintiuno Cien Doscientas Y atrévete A meterte Con este servidor Para que veas Como te destruyo Como me da la gana En el momento Que yo quiera Porque yo soy así Tengo el don Gracias al Señor Jesucristo Para decirle sus verdades A todo el mundo En la cara Como me da la gana En el momento Que yo quiera Ahora También Dice él Pues que él Agradece A las personas Cuando le comienza A decir sus verdades En este caso Yo diría que Él no tendría que ser Un enemigo conmigo No Ay no Jamás Él no tendría que ser Un enemigo conmigo Él tendría que estar Agradecido Conmigo Porque si tú Dices en el programa De mi querido Amigo Rodrigo Salazar Mi querido Como se llama Este tipo Yo me olvidé Su nombre Luis Ledud Entonces Te está agradecido Conmigo Porque te estoy Diciendo tus verdades Dentro de esta historia Él dice que Él aprende De sus errores Y que está agradecido Cuando un youtuber Le dice sus cosas En su cara Y bueno Que bacán Porque se las estoy Diciendo a mí Dentro de esto Para terminar El episodio De Rodolfo del Prado Y no extenderme Mucho más Después de haber aclarado Absolutamente Todo el tema Hay Una persona Que es de Colombia Y que está amenazando A Rodrigo Salazar Y dice Que le va a hacer Algo al estilo Colombiano Y eso No se acepta Dentro de Este señor Está amenazando A Rodrigo Salazar Y Youtube Tiene que tomar Cartas sobre el asunto Nadie puede venir Y por eso Le dije una cosa Yo puedo venir aquí A este programa Sea sarcástico Ay que no sé qué Que no sé cuánto Bla 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 Lo que yo nunca Voy a avalar Así como lo he dicho Al seriano el marciano Que se burla De Laura Bozzo Así como en algún momento A la Carolina Sandoval La amenazaron a ella De que le iban a tirar Ácido muriático En la calle Y yo dije ¿Cómo es posible Que le vengan a decir A una señora Que saca de su plataforma De hacer ridículo Y todo lo demás La vengan a amenazar Como la están amenazando ¿Qué demonios se creen? ¿Quién es ese desgraciado? Que le está amenazando De esta manera Eso no se avala Dentro del programa Y no lo avalé Igual no avalo A que a Rodrigo Salazar Lo amenace Este tipo Llamado Octavio José Que tiene un canal De Youtube Y yo no sé Cómo Youtube Lo tiene vigente Dentro de la plataforma Ese hombre Deberían Bajarle el canal Porque no puede venir A amenazar A una persona Y te digo una cosa Mi querido amigo Este Rodrigo Salazar No subestimes a nadie Amigo Estando en México Donde sea No subestimes a nadie Porque nunca Se subestima al enemigo Al enemigo Se le rodea Se le ve con los ojos Del lince Y siempre las cosas Se protege uno Con la sangre Del rey De Jesucristo Para aquellas personas Que trabajan Para el mal No puedan atentar Contra ti Y te lo digo Con todo el cariño Del mundo A pesar que he sido fuerte Dentro de todo el programa Pero es la gran realidad Yo no vengo a rendirle Pleitesías A nadie Dentro de este programa Yo hago lo que me da la gana Y bueno Que te puedo decir A todo esto Amigo Del Youtube Colega Ni siquiera No somos amigos Colegas del Youtube Pero amigos Es una forma diplomática De llevar las cosas Así Si en algún momento Tendré que criticarte Lo haré Mientras tanto No ha sido necesario Lo único que si puedo Reprochar a ti Es que tu hayas firmado La pipa de la paz Con alguien que ha terminado Siendo nefasto Solamente porque No le conviene que lo menciones Sacándole todas sus verdades No se firma la pipa de la paz Cuando uno es profesional Dentro de un programa De espectáculos Por supuesto que no Eso si te tengo que criticar Uno debe defender Sus convicciones Y aquí Adriana Arbeláez Juntamente con su abogada Será defendida siempre Porque aquí Defendemos la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Porque Dios Es un Dios de verdad Habiendo dicho Lo que acabo de decir Fuerte y claro Claro está Me comienzo a cambiar El tono de la información Pero también de la música Para mandar Unos saluditos A mis seguidores Que me están esperando Dentro del programa Porque yo soy un encanto Y no lo van a negar Ay ya lo mandé A la ñoña Y no lo van a negar Que si lo soy Y me excedí en el tiempo Hoy último día Estoy esfórico Todavía me faltan Dos programas más Que tengo que sacar Así que por favor Invito a todos mis seguidores Que me vean dentro De mis dos programas Que voy a sacar Y acá se me fue Absolutamente todo Así que me van a perdonar Vamos a poner la música Para cambiar el tono De la información Y mandarle saludos Porque a mí me encanta Mandar saludos A todas mis seguidoras Especialmente cuando me escriben Y están allí apoyándome Gracias por apoyarme Con los comerciales Y por verme siempre Siendo yo un personaje Dentro de este mundo Del espectáculo Y también de la farándula Quiero comenzar el día de hoy A mandarle saludos rapidito Nomás unos cinco saludos Aunque sea Porque me he extendido En el tiempo Quiero mandarle un saludo A Laura González Muchísimas gracias Por estar aquí Dentro de mi canal Y dentro de mi plataforma A Emma William Muchísimas gracias Mi amor A Berly Buendía También le quiero mandar Un saludo A Manu San Luis También Gracias por estar aquí Y también pues Hay que leer un poco Lo que me dicen Porque me voy a meter un A Edlas También le mando saludos A Clarisa Espinosa Gracias A Silvia Acevedo A Luna Caracol Muchísimas gracias A Marisa Alberto También le quiero mandar saludos Súper especiales A Clarisa Espinosa A Esmeralda Carrillo Y para terminar A Guadalupe Quintanar Un beso Gracias Por estar aquí Mis chicas lindas Las quiero Las adoro Muchas gracias Bueno adoro a Jesús Primero Después a ustedes Pero igual Gracias por estar aquí Dentro del programa Le mando un beso A todas ustedes Las dejo Cuídense Haciéndole recordar Que en la vida Absolutamente Todo lo que hagas Es actitud Pena de dos Termina siendo Menos atroz Y hacer un programa solo No es fácil Mi querido Seriano Necesitas demasiado talento Para hacerlo Y de eso Vamos a hablar De todas maneras En el próximo programa Me quedan dos Y uno es de Luisito Comunica Y el otro de Seriano Así que no se pierdan El programa Le mando un beso Los quiero Y yo me despido Diciéndole a todo el mundo Que yo soy Rodolfo del Prado Por supuesto Y soy el hijo De un gran rey Así tal cual El hijo de un gran rey Los quiero Los amo Nos vemos Bye 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 bye